Yo no quiero mirar a vosotras y no a ellos. Pues yo estoy grabando ya, cuando queráis. En aquel momento, en bancas empresariales, que le llamábamos, ahora llamáis ADE, pues era una muy buena oportunidad de tener una formación bastante generalista, pero a la vez muy útil para trabajar en el entorno bancario, que en aquel momento era lo que más probablemente estaba más de moda, quizás en el mundo de la auditoría. ¿Y por qué en ICADE? Bueno, probablemente en ICADE yo creo que era, y me atrevo a decir que sigue siendo una de las mejores opciones que hay en España. Es verdad que ahora mismo hay más universidades que aportan gente con mucho talento. En aquel momento probablemente ICADE marcaba la diferencia y yo me atrevo a decir que después de 20 años trabajando, hoy todavía somos capaces de ver cuando un alumno ha sido formado en ICADE como alguien diferencial. Lo que yo aprendí sobre todo es a conocer gente que estaba dispuesta y que tenía la misma ambición que yo en crecer en el entorno profesional. Y aprendí a eso, aprendí a convivir con ellos y a saber que mi punto de referencia era gente que tenía mucha hambre y muchas ganas de hacerlo bien. Lo mejor, los compañeros, luego una muy útil bolsa de trabajo que me permitió encontrar un trabajo bastante rápido que cumplía mis expectativas. Y es más, luego con el tiempo me ha dado alguna oportunidad adicional incluso. Les va a dar oportunidad de acceder a conocer a gente que son exalumnos que siempre les van a recibir de otra manera. Hoy todavía cuando hablamos con una persona que entrevistamos para un trabajo, la persona joven, para mí y para la gente que trabaja conmigo, que sea una persona que ha estudiado en esa facultad, nos atrae especialmente y siempre te genera algo de tracción positiva. Y además, yo creo que hoy por hoy sigue siendo la mejor universidad que hay en España.